Venga señores que hoy es viernes y eso significa que tenemos noche de zorretes Ustedes saben que los viernes es noche de zorretes, noche de vídeo familiar Dije que quería combinar entre preguntas y respuestas y vlogs semanales Hoy toca vlog semanal de papizorro, incombustible, eterno e intergaláctico A continuación, en este capítulo, esta es la nueva videomaker Venga zorretes, pasa que ya salta hasta la cabecera, venga venga, entra al cine Y como bien indica su nombre, pues va a ser un vlog semanal comentado O sea, si yo he grabado durante toda la semana y vengo aquí a narrar lo ocurrido Mientras te meto fragmentos gracias a producción Producción, buenas noches La cosa es que estrenamos formato con una semana incompleta Porque me puse a grabar a partir del miércoles Pero tengo una excusa de peso Escúchame Como estamos preparando en familia nuestro salto a la plataforma Morada la plataforma que YouTube, la tóxica, no quiere que conozcas Digamos que he estado un poco liado con el set up Y sí, indico para allá porque está allí Producción, ponte ahí unas imágenes, hombre De locos señores, míralo, ahí está Yeah, ahí está Para minar bitcoins Para hackear la NASA Dentro de poco comenzamos en la plataforma morada La plataforma prohibida por YouTube Y bueno, pues estoy ahí preparando toda la tecnología Y todavía faltan cosas, eh Que estoy un poco estresado, eh Que eso es muy complejo Os avisaré cuando esté todo listo Para que os vengáis a echar el rato con papazorro en directo Eso es un peligro, eh Nos van a congelar en la primera semana Os avisaré cuando esté todo listo Para que os vengáis a la plataforma morada Y YouTube se ponga histérica perdida Como la tóxica Igual Es que no la soporta YouTube no la soporta Pero vamos a estar en ambas plataformas Diversificación Dicho esto, comenzamos por el ecuador de la semana Bueno, importante Quiero que este formato de vídeo sea como muy real Muy rollo, voy con esta ropa No pasa nada Todos nos calmamos, ¿vale? Siempre estamos exigiendo, ¿no? Como realismo, no a los filtros Realidad Pero luego salgo yo con estas pintas Que francamente, pues sí, está sucia Y la gente, pues se pone histérica O una cosa u otra No podemos exigir realidad Y luego quejarnos porque voy con la ropa Con la ropa esta, toda guarra Vida idílica de un madurito de 35 años Todo el día fregando Todo el día Soy una persona que no sé por qué Mancha un montón Y estoy todo el día Vamos a fregar un poco, señores Que ya os he dicho que este formato de vídeo Va a ser muy real Aquí no se van a enseñar Lamborghinis Más que nada porque no los hay Y aunque los hubiera Tampoco se enseñaría, yo creo Pero que no los haya Me caso aquí Lamborghinis No, aquí es un señor Cualquiera de la calle Fregando todo el día Es que me cago en la leche El amo de casa Le llamaban Vamos a fregar un poco Vamos a tomar el sol Voy a tomar el sol Ustedes miran Y después prepararé la comida Y después iremos por la tarde Un poco de ocio Un poco de diversión Excursión Aventura Espero que se escuche bien el audio Y que se vea bien Estamos a contraluz Regla número uno de youtuber No te pongas A contraluz Si os ha parecido como que papá zorro Sale un poco distinto en ese vídeo Es porque hemos comprado esta joyita Que es como una cámara diseñada para blogs Tiene todo lo que un blogger necesita Yo te explico No es una promoción Ojalá lo fuera Sony Patrocinar Sony Sony Tírate ahí unos dineros Me cago en la puta Os cuento un poco Tiene un autoenfoque Es que parece una promoción Pero que no, que no Que estoy muy contento Porque siempre quise tener una cámara de estas así ¿Eh? Ahora Se me tiene que quitar la vergüenza De hablar en la calle Siguiente paso Pero es la polla, ¿no? Porque vas así y es que Te sientes como pro, ¿no? Vale Es la polla esta cámara Y es justo lo que necesitaba Para que se me quitase la pereza de hacer blogs Porque con ese ladrillo Da una pereza que te cagas Esto tiene Autoenfoque Un micro interno de locos Y encima Tú coges Como le he comprado la extensión esta Yo le meto aquí Pinga Y ya me graba O sea, es pimba Me graba, pimba Apago, pum La dejo Ya está Ni cables Ni pesa mucho Te enfocas sola Me caso Yo me caso Miércoles suele ser mi día de descanso Pero para todo Para entrenar Y para youtuber Men profesional Que soy Porque ese día No grabo Ni preparo vídeo Ni hago ni el huevo Porque me merezco Porque me merezco un día de descanso Porque normalmente la gente descansa los domingos Pero yo los domingos estoy editando Como un energúmeno La misa Y muchos de vosotros Como a las 8 de la tarde Y yo ahí editando todo apurado Me empezáis ahí A azuzar Papazorro La misa ¿A qué hora? Y yo Pero si estoy aquí A tope que no doy pa' más Yo los domingos Es el día que más trabajo Por lo cual El miércoles es mi domingo El miércoles es el día Que pues que yo me toco ahí un poquito Entonces Excursiones Chicos Hemos contratado aquí Se llama Camarógrafa Ah, no sé Pensaba que ibas a decir mi nombre O Videomaker Esta es la nueva Videomaker Creo que es así, ¿no? No sé Wow, aquí se ve que te caga Toma Videomaker Grábame como voy a ir a la cuerda Hago cositas ociosas en compañía Aunque las malas lenguas Insista No la profecía Dice que Papazorro no tiene amigos Que está siempre solo Pues las imágenes hablan por sí solas O tengo amigas Y amigos O es que pago a la gente Para que sean mis amigos de alquiler Puede ser también, ¿eh? Empezamos fuerte el vlog semanal Porque llevamos pocos minutos Y ha aparecido una bella dama furiosa En el chat Os calmáis Tenemos que hablar Punto número uno A la dama me la respetáis Pero me la respetáis como si fuera mi hermana, ¿eh? Que te meto el dedo este en el ojo Me cago en la hostia Punto número dos Habrá unos 20.000 zorretes así Me cago en la puta Los ojos como platos Diciendo O preguntándose ¿Mamá zorra? ¿Es mamá zorra? ¿Mamá zorra ha vuelto? ¿Esa fue la mamá Que nos ha parido? Os calmáis Es una amiga Sé que muchos de ustedes No entienden Lo que significa Amistad entre hombre y mujer Sé perfectamente Que ustedes no conciben eso ¿Vale? Yo sí Y es amiga Aún así seguramente No me creas Da igual Yo lo tengo que decir Es una amiga No es mamá zorra Casualmente papá zorro Tiene más amigas que amigos Casualidad Caprichos del destino Yo no le voy a llevar tampoco la contraria Al guionista de mi vida Si el guionista de mi vida Decide que voy a tener más amigas que amigos Pues bueno Uno se mantiene estratégico ¿Sabes cómo te digo? Estratégico ahí El problema de tener más amigas que amigos O muchas amigas Es que Mientras tú estás soltero Bien Genial Estupendo Estratégico Ahora bien Te echas una novia Y todo problemas Todos son problemas Porque todas esas amigas Que te acompañaban en tu vida Automáticamente pasan a ser Amiguitas Coge la novia Y hace el verificado De amiguitas Y ustedes saben perfectamente Que lo de amiguitas Va con un tono un poco Malévolo ¿No? Es como que le mete un toque picantón ¿No? Amigas bien Amiguitas ya es como que le pone Un aura de tensión Chechua ¿No? Que sí Que todas las novias Hacen eso Automáticamente todas tus amigas Pasan a ser amiguitas Y además lo hice con un tono despectivo Y con una rabia Con un veneno inverno De la hostia Que a mí me ha pasado Entonces ahora estoy muy bien Con mis amigas Que no amiguitas Pero cuando tenga una novia Esto va a ser una movida Del copón Y conocéis perfectamente la situación Porque aparece esa nueva novia Y parece eso Negociaciones ¿No? Como negociando con terroristas Que sí Que sí Que sabes que no me lo estoy inventando Y que esto es real Más real que la vida misma Hablando de negociaciones Producción ya os habrá puesto Unas imágenes de papazorro Sensual a más no poder Con un bañador Italiano Paquetoni Que te marca ahí Toda la buena merienda O lo que tengas Y no voy a sucumbir A presiones Papizorro no negocia Con torretes terroristas Ese bañador Se queda Ese bañador No le sacas Pegas Oscar Mays Mi amiga dice Que parezco su amigo gay Y yo le contesto Que mira Que yo no practico Alterofilia Para tapar El único sitio Donde tengo gays ¿Sabes como te digo? Torso de niño De 10 años Tengo Un poco de pata De triceratops Y quiere que lleve Un bañador Que me tape todo ¿No? No lo veo Yo no lo veo Para un sitio Que merece la pena ver Lo tapo Entonces que me tiren A la basura O sea Si tapo lo único Que merece la pena Que me cojan Y que me tiren Ahí al vertedero Hombre Entonces ese bañador Se va a quedar En nuestra vida Porque yo no practico Alterofilia Pa' que no se vea Los mulotes ahí De triceratops Y punto La cosa es que ese día Fuimos de excursión A un sitio Que tiene una cascada Bastante guapa Tiene un salto Bastante interesante Y tiene una cuerda Para hacer ahí De tarzán No 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 ¡Oh! Me bañé solo, ¿por qué? Porque según la bella dama hay bichos Pero hay bichos solo para ella O sea, yo me meto y no me pasa nada Yo no veo bichos Pero su cabeza cree que si ella se mete Están todos los bichos ahí esperando, ¿no? Que está todo infectado de bichos Que si culebras, que si arañas, que si ranas Que si renacuajos Si le digo yo, pa' bicho estoy yo Y no te quejas Métete al agua, hombre Si no comento esto, reviento ¿Se habéis fijado que cuando salto al agua Voy con los brazos como muy de Playmobil? Muy recto, algo muy así, muy robótico, ¿no? Eso debe ser por la cámara Porque realmente ¿Qué me estás diciendo? ¿Que yo corro así o qué? Y bueno, después de un rato en el agua Pues como buen nene que soy Que parezco un chavalín Pues tocaba la merienda ¿Y qué me traje ese día? Llevé quesos frescos batidos En un tupper del Mercadona No es promoción Pero es que es la hostia Con proteína de calidad Y una frutita ¿Cómo grabas eso? Sí, mi amiga Lesslie Mi amiga la lesiana Producción Momentos pan Échate el bote Proteína de alta No, altísima calidad Directa A los gemeliers Ustedes saben que trabajo con esta marca Que se escribe Potential Nutrition Pero se dice Potential Nutrition Si no, las profesoras de inglés Se enfadan Código Calvo 15 En toda la web Pues eso Al gemelo Y tú Te vas para allá atrás Venga Que no te crees Que estoy hecho un chaval Que soy un señor De 35 años Pero que de verdad Que funciono como un mozo ¿No te lo crees? Yo te enseño Después del baño Me fui a patinar Para seguir aumentando el nid Y combatir con esa barriguita De los huevos Pero no patinar Como una persona normal Yo patino Bastante, bastante pro ¿Eh? Si te fijas También patino un poco Como ¿Qué me pasa en los brazos? Es como que no tengo juego ¿No? Es como que Va así Como los playmóviles ¿Por qué patino así? Después Parezco un bandolero Y me meto por las calles Peatonales Ahí Sembrando el caos Porque la gente me mira raro La gente me mira en plan Ese va muy rápido Y no es un chaval Señor Váyase a casa Por favor La vida es una lenteja Una toma, una ola deja La vida es una lenteja Una toma, una ola deja La vida es una lenteja Una toma, una ola deja La vida es una lenteja Una toma, una ola deja es que de verdad que me miran vale señores y ahora estamos a jueves y ese día tocaba grabar el vídeo de las piernas de Chris Hemsworth que supongo que ya lo habréis visto y si no os voy a meter ahí con el palo tocaba grabar y editar y entrenar buenos días señores hoy toca grabar vídeo por lo cual hay que acicalarse me suelo rapar la cabeza arreglar la barba y rebajar la barba también me la arreglo y le doy formita siempre lo hago antes de cada vídeo y antes de cada cita con una bella dama normalmente antes de los vídeos por desgracia y uso dos maquinillas esta para la cabeza y esta para rebajar la barba y luego cuchilla del mercadona de usar y tirar para para hacerme la forma de la barba creo que ya estoy suficientemente activado y bueno me voy a poner la ropa porque ya sabéis que para estos vlogs voy con estas pintas pero para los vídeos salgo como un pincelito y aquí tenemos el armario de las que suelo utilizar esta variedad de colores disponemos estas son las que suelo utilizar las tengo aquí todas agrupaditas que es lo que pasa que al final siempre utilizo las mismas utilizo esta y esta ¿por qué? pues porque me veo mejor Torentes me veo mejor ustedes lo comprenden ustedes tienen mucha ropa y usan cuatro cosas pero venga hoy vamos a cambiar me voy a poner otra cosa vale chicos para grabarme utilizo una Canon 750D con un objetivo de 50 milímetros entonces utilizo un enfoque manual ¿por qué te digo esto? al hacer enfoque manual y yo ponerme allí tengo que enfocar algo que esté en la misma posición que mi cabeza después entonces hago este truquito ¿vale? y esto es lo que se ve hola chicos ¿qué tal? con probación de sonido con probación de que las pilas de este micro no se han gastadas hola chicos ¿qué tal? bienvenidos a un nuevo vídeo hola voy calentando un poco la voz ¿no? metiéndome aquí en escena hola chicos ¿qué tal? voy calentando la voz bienvenidos que parezco un locutor ¿eh? bienvenidos a la casa de la dimensión y así ya aprovecho y compruebo que estoy completamente enfocado que los focos están bien y también comprobo lo de la pila porque este micro va por favor hablo aquí pero me estaréis escuchando por otro micro este micro va con pila y a veces se gasta entonces me encanta hacer como una especie de rotura ¿no? hago silencio y rompo hablar para comprobar que lo capta bien y no se escucha como una especie de ruido de fondo entonces hago comprobaciones así ahora lo reviso entonces si está bien empiezo a grabar esto es una empresa señores que todo tipo un trabajo que la gente esto no lo ve pero vente que arreglarte pum ponerlo poco pim pam hasta que te pones a grabar echas aquí el rato ¿eh? ya por eso no tengo amigos no utilizo el enfoque automático porque te desenfoca todo el rato prefiero uno fijo luego no me muevo y me quedo bien enfocado se ve que te cargas esta cámara bueno chicos ¿qué tal? comprobación de sonido comprobación de que las pilas de este micro no están gastadas bueno chicos ¿qué tal? bienvenidos a un nuevo video hola voy calentando un poco la voz ¿no? metidme aquí en la escena bueno chicos ¿qué tal? voy calentando la voz bienvenidos que tal con el locutor bienvenidos a la casa de la diversión venga señores por favor vayan ocupando su sitio y bienvenidos a la casa de la diversión a la primera chaval a la primera venga señores por favor vayan ocupando su sitio y bienvenidos a la casa de la diversión después de grabar el video y de estar editando un buen rato me fui a entrenar jueves toca alterofilia yo os explico estoy dándole prioridad al jerk y tú te preguntarás ¿qué es el jerk? el jerk es la parte final del dos tiempos te explico el dos tiempos consiste en cargar la barra aquí como si fuese una suegra pesada que es que son muy pesadas pues tú la cargas y después de aquí tienes que poner la barra en órbita pues digamos que papazorro es bastante triceratops para cargarla yo te cargo bastante fácil de hecho nunca me he puesto un peso esto suena muy flipado nunca me he puesto un peso que no puedo cargar tampoco me he puesto mucho pero digamos que yo lo que cojo lo cargo y punto ahora bien después lo de en órbita fatal a veces te lo cargo en plan que la gente me ve y dice ponte más que lo has cargado como te ha salido de ahí pero si luego fallo el resto ¿qué? ¿de qué sirve? que el jerk a mí ese se me ha torcido entonces hago mucho este ejercicio desde cajones va mejorando y lo bueno de grabarte es que voy detectando errores que es que hay algunos que es que es para decir este cargo es que es toptomacho la cosa es que dentro de poco quiero levantar por encima de mi cabeza 100 kilates que claro para mi peso corporal y ser un señor cualquiera que lleva poco tiempo en esto para mí es algo respetable me da mucho respeto 100 kilos es el objetivo y digamos que esta parte es mi eslabón más débil de la cadena porque 100 kilos te los cargo pero me falta esta parte entonces cuando consiga aquí mover 100 kilos tendré un dos tiempos de 100 kilos el eslabón más débil después meto un poco de arrancadas con muy poquito peso pero enfocándome en la técnica porque he tenido unos problemas de cadera de la hostia o sea he estado jodidísimo de verdad hay que hacerte mayor no mola tenía como el glúteo medio bloqueado y que de verdad es que lo he pasado fatal de la cadera si te fijas hago las arrancadas luego hago una sentadilla con el peso por encima de la cabeza y si te fijas cuando estoy abajo bueno es que no sé si se aprecia pero yo como que abro las caderas es como si estuviera haciendo arrancadas pero no para mejorar en el ejercicio sino para trabajar la movilidad porque es muy poquito peso pero yo me centro en abrir caderas las posiciones después unas cargadas a fuerza desde colgante bastante fácil porque esta es la parte donde más mulo soy la cosa es que este verano me lo voy a tomar con calma porque como estamos luchando contra la barriguita de bebé y estoy en déficit pues no quiero volverme loco con una planificación por lo cual no hay planificación de halterofilia y estamos combatiendo en una lucha encarnizada contra la barriguita de bebé señores más fitness imposible míralo bien de huevos ahí voy a tocar todos los movimientos por sensaciones para que no se me olvide la técnica voy a centrarme especialmente en la técnica y ya en septiembre prepararé una buena planificación para abordar esos 100 kilos por encima de la cabeza que tanto deseo vale señores y ahora estamos a viernes que es cuando estoy grabando este vídeo o sea sí esto es una locura esto es como el espacio aquí un agujero negro un espacio-tiempo estoy grabando esto ahora he ido recopilando vídeos durante la semana y después de grabar esto me pondré a editarlo para que lo tengas a la noche te explota la cosa es que viernes toca gym clásico porque ustedes saben que llevo unos cuantos meses que me he metido en un gimnasio convencional pues para tocar un poco todos esos músculos rezagados por la halterofilia sobre todo el pecho la amplitud de espalda y alguna cosilla más los bíceps cuenta la leyenda que papizorro va al gimnasio y de cabeza va a hacer gemelo y pa casa pero no es cierto aunque te haya puesto una imagen haciendo gemelo estoy haciendo una full body que tocas todos los grupos musculares tirando de básicos alguna que otra maquinita y tal que me gusta congestionar y eso sin romperme mucho la cabeza en septiembre planificaré todo super bien pero ahora estoy un poco como viviendo la vida ¿qué es lo que ocurre? que un gimnasio convencional está infectado de seres humanos por lo cual es muy difícil grabarte sin grabar a una persona cualquiera de la calle entonces pues hay poco hay pocas grabaciones os puedo poner un vídeo del 2049 aquí viajero del espacio donde hago como una especie de de pasos sobre talones que me viene muy bien para descargar unos gemelos que siempre están cargados siempre los tengo con molestias te estarás riendo de mí pero tú no sabes cómo descarga esto los gemelos si los tienes cargados prueba a andar hacia adelante y hacia atrás con los talones y te darás cuenta por qué papazorro viene del 2049 y tú estás en el 2021 también os puedo poner imágenes donde estoy haciendo la clásica máquina de extensión de cuádrices que me encanta unas congestiones muy tontorronas hay y poco más es que no he grabado más algún día iré a una hora que haya poca gente y grabaré a papazorro haciendo torso que ya sé que no me creéis pero estoy haciendo torso vale señores pues hasta aquí sería toda la semana grabada pero os voy a poner imágenes del hobby de papazorro que lo practica los domingos lo que pasa que esto fue hace dos domingos no puede con la presión de las cámaras escucha que lo paso mal con los árboles esos que vamos al despegue dale gas que hay que ir a comer vamos que despega es que ese giro en caída llevamos poco tiempo pero mi colega yo como si fuéramos como si fuéramos también unos chavales cogemos las bicis y cuesta abajo pero vamos a lo loco estamos cogiendo nivel que nos metemos por unos sitios que yo medio cagado bueno chicos hasta aquí el vlog semanal espero que os haya gustado mucho os prometo que el próximo vídeo os traigo desde el lunes hasta el domingo toda la semana completa no os hago aquí la sucia el vlog semanal incompleto chicos muchísimas gracias por vuestro apoyo y antes de iros si no habéis visto este vídeo os lo recomiendo y si queréis pertenecer al calvo team el equipo de los malvados pinchad aquí bueno chicos como siempre os digo un saludo un abrazo y hasta luego adiós ¡Gracias!